La relación fue también muy a poco. Llega después de mucho dolor y nuestra relación fue también muy a poco. Yo me enamoré enseguida. Él como que se hacía más al reacio. Y él me vio. En esencia. Y es eso cuando aparece un amor real que te ve y que vos ves también. Porque es una cuestión de profundidad, de dar, más que de recibir. Pero es así. Es saber que está, que está calmo. Que aún cuando está, que yo ya veo, cuando hay algo que... Dejame a mí. Él se carga todo. Y por eso, bueno, me gusta que sepa que estoy fuerte al lado de él. Que no está solo el guerrero. Él adora todo. Tiene muchas vidas en el pasado. Tiene... Es una efervescencia. Él es efervescente. Yo soy más tranca. Yo soy más tranca. ¡Gracias!